Y estamos con el líder de Unidad Nacional, don Samuel Doria Merina, para hablar acerca de este tema. Don Samuel, qué gusto saludarlo y bienvenido a Hora 23. Muy buenas noches, Pania, y muy buenas noches a todos los televidentes. A ver, ¿qué opina acerca de esta determinación del gobierno? ¿El transporte logró doblarle el brazo a las autoridades de Estado? ¿Qué opina acerca de la economía nacional? ¿Más empleo o menos empleo? Esa es mi preocupación. Entonces, yo veo que con esta decisión que ha tomado el gobierno de ampliar ese periodo de diferimiento de las obligaciones por seis meses más, con otro nombre, con el nombre de periodo de gracia, pone en riesgo, pone en peligro al sistema financiero. El sistema financiero del país es como el sistema circulatorio. Es el que lleva sangre, es el que lleva oxígeno a toda la economía. Y si se cortan las cadenas de pagos, si se corta el crédito, va a haber lugares de la economía que no van a poder funcionar. Y al final del día van a perjudicar a que haya menos empleo. Entonces, creo que no es una medida acertada, es un error. Ya hay varios sectores que han reclamado el mismo trato. Entonces, pensar que se va a solucionar la crisis con este tipo de medidas no es correcto. Deberían haber dejado que los bancos vean caso por caso. Habrá transportistas que efectivamente no pueden pagar, se les hará más plazo. Pero hay otros que sí pueden pagar y que se están beneficiando sin necesitar de estas medidas. Usted lo acaba de señalar hace un momento. Tal parece que diferimiento y ampliación del periodo de gracia al final resulta ser lo mismo. Porque los prestatarios no van a pagar ni el interés ni el capital. ¿No es cierto? Y es para todos los sectores, no solamente para el transporte. ¿Por qué no se ha utilizado el término diferimiento, entonces, en este convenio, en este acuerdo? Bueno, seguramente para tratar de explicar que no es lo mismo. Pero como usted lo ha dicho, si no se paga el capital, si no se paga intereses, es lo mismo que se hizo el año pasado en el Congreso desde la bancada del MAS. Es una medida muy popular, es una medida muy interesante. Pero lo malo es que después es muy difícil cortarla. Yo ya he escuchado pedidos de gente que dice, o de sectores que dicen, ahora tenemos que lograr que nos condonen los intereses. Entonces, es realmente preocupante porque si se traslada estos problemas al sector financiero y se inicia una crisis financiera en el país, eso es mucho más complicado. Ahora, don Samuel, ¿qué le queda a la banca? ¿Qué pueden hacer para evitar? Porque ellos están anticipando una crisis profunda. Esto podría agravar la crisis económica del país, incluso. Bueno, hemos escuchado que ya la Asociación de Bancos ha rechazado la medida, ha señalado que les va a causar muchos problemas. Va a haber bancos que posiblemente tengan que cerrar. Hay un par de entidades financieras que ya estaban en problemas antes de este nuevo alargamiento de los no pagos. Entonces, realmente es preocupante y ojalá que en algún momento se siente el gobierno y los representantes del sector financiero para encontrar soluciones adecuadas y que no caigamos en una crisis financiera. Don Samuel, ¿cuál habría sido una salida más sana para no afectar la economía del país? La salida era, pues, recomendar a los bancos que si es que hay casos en donde realmente tienen muchos problemas y no pueden pagar, que se reprogramen las operaciones, pero los casos que sí han tenido ingresos, que paguen sus obligaciones. Lo peor que se puede hacer con el sistema financiero es por decreto declarar que no se pague porque ahí se está beneficiando a los que necesitan y a los que no necesitan. Entonces, lo correcto era que reanuden los pagos y recomendar y abrir incluso una oficina donde se puedan quejar los que realmente demuestren que no han tenido ingresos y que no pueden pagar sus créditos. Pero haciendo esas medidas de carácter general es lo más complicado y además muestran que al gobierno es cuestión de presionarlo para sacar una disposición favorable a su sector. Ya casi van a ser tres meses del gobierno de Luis Arce. ¿Qué evaluación hace en el tema económico? ¿Cree que ya se han dado acciones de impacto para mejorar la economía del país? Lastimosamente en el tiempo transcurrido vemos que el gobierno no tiene un plan no tiene un plan para salir de la crisis para retomar la senda del crecimiento y para generar más empleos. El gobierno ha ido sacando medidas aisladas y ha hecho algo que realmente no tiene ningún sentido económico que es aumentar impuestos. Ha aumentado impuestos al sector financiero ha aumentado ese nuevo impuesto que lo llaman impuesto a las fortunas entonces se está desincentivando la inversión eso va a significar a corto y mediano plazo menos empleo en nuestro país y la crisis se va a ahondar. Lastimosamente vemos que el gobierno no tiene un plan claro porque es también cuestión de presionarlo un poquito para que cambie las medidas y lo lamentable es que no es solamente en materia económica también en el tema de la salud no hay un plan hemos visto que los 5 mil médicos que se contrató en la gestión anterior se acabó el contrato y nadie se preocupó hay muchos hospitales que no tienen suficientes médicos no hay las medicinas necesarias el tema de las vacunas se está armando en el camino entonces no hay un plan para encarar la segunda ola el año pasado la novedad era todo nuevo pero ya teníamos esa experiencia para encarar mejor esta segunda ola pero no hay un plan de salud y lo mismo en educación en educación yo estoy realmente admirado de que primero dijeron se van a arreglar las clases después no se van a arreglar las clases después que vea cada colegio y ahora ha salido la información que las autoridades del Ministerio de Educación han dicho que no van a dar entrevistas que si se quiere alguna información se mande por escrito para obtener una respuesta por escrito entonces en los tres temas más importantes la economía, la salud y la educación lastimosamente vemos que este gobierno no tiene plan a propósito de lo que usted mencionaba tenemos este tweet que ha circulado de la cuenta oficial del Ministerio de Educación usted lo está viendo en pantallas el Ministerio de Educación comunica a la opinión pública en general que a partir de la fecha quedan suspendidas las entrevistas con autoridades de esta cartera de Estado esto ante la emergencia sanitaria del país por el COVID-19 este comunicado, don Samuel, sale a días prácticamente del reinicio de las labores educativas y todavía no hay certidumbre de cómo los estudiantes van a volver a clases Bueno, los que conocemos un poco cómo funciona el sector público como han dado tantos mensajes contradictorios seguramente de este palacio de gobierno les han dicho cierren la boca no hablan más y digan por escrito que no van a dar entrevistas y si les hacen algún requerimiento por escrito lo mandan para que lo contestemos entonces eso muestra muy claramente que tampoco hay plan para la educación Es decir, no saben qué hacer con el tema de educación ¿Usted cree eso? Bueno, no creo que ya no es solamente lo que yo creo sino que estamos viendo de que se les ha prohibido hablar del tema a las autoridades de educación Si tuvieran un norte claro si supieran lo que van a hacer lo repetirían pues a todo el que le pregunte ¿no? ¿Se reanudan o no se reanudan? ¿O será parcialmente? En fin, la decisión que tengan la repetirían permanentemente pero si no quieren hablar es porque no tienen plan Don Samuel, para cerrar este contacto por favor nosotros hemos lanzado una pregunta y quiero también transmitírsela a usted y tiene que ver con el tema de salud y el rebrote del coronavirus esa es la pregunta y se la voy a leer ¿Cuarentena rígida? ¿Sí o no, Don Samuel? No, no, porque yo creo que hemos aprendido el año pasado que cuando hay una cuarentena rígida se afecta la economía se afectan los empleos y yo creo que se ha visto en todo el mundo que lo importante es manejar adecuadamente la salud y la economía entonces no hay que pensar que porque se cierre o se dé la orden de cerrar si en sus casas la gente va a disminuir la pandemia si la gente no usa barbijo si la gente no guarda la distancia social si no se lava las manos que igual van a seguir los contagios Bien, termino con esto breve por favor la central obrera boliviana ya está hablando de un incremento salarial porque el 2020 no se tocó el tema ¿Qué opina? ¿Qué cree que va a pasar con las empresas? Mire, yo creo que claramente en este momento de crisis lo más importante es el empleo entonces si en alguna en alguna empresa se pueden salvar los empleos hay que ver todo lo necesario para que así sea pública, privada, cooperativa ese es el objetivo que la gente no pierda más empleos si en este momento empezamos a hablar de un incremento salarial cuando todavía no se ve una recuperación de la economía vamos a desanimar a muchos sectores a que inviertan a que continúen trabajando creo que es importante que la central obrera también tenga claro que el objetivo es el empleo bien, don Samuel Doria Medina líder de Unidad Nacional gracias por su tiempo gracias por haber hablado con nosotros que le vaya muy bien buenas noches y cuídese mucho por favor gracias Buenas noches